Gente, hoy vengo a pasarme otro nivel del creador de niveles que estuve viendo por ahí, que se llama RUN Literalmente, solo RUN Por CDRP, inspirado por ROPTO Lo he visto ahí, en YouTube, y he estado practicándolo también En celular, obviamente Y ya me lo pasé Pero es re difícil Pero tiene que ver, en serio, este nivel es hermoso Ay, no sé, no sé muy bien qué hacer en esa cosa Ya Pam, pam Nos cambian el beacon y todo Y nos ponen efectos hermosos Eh, épico Uy, what? Pero si no salta Literalmente, un amigo, cuando me estaba pasando este nivel, me mató en el 98% Cristóbal, si estás viendo esto, te juro que te voy a matar Y si hay alguien que se llama Cristóbal, lo siento Ya, la parte más difícil Ok, no, me morí Ya, vamos Let's go Un nuevo icono, The Gamer Estamos ganando muchas estrellitas Hermosísimo el nivel, me encantó I love it Great Me sigue saliendo este icono, me dan unas ganas de morirme como nunca O sea Quiero que me salga, quiero que me salga el gato Se lo pido al gato De aguardar Muy bien Ah, deberíamos probar otro nivel Unos de los que tengo guardados aquí como Congregation Ouio Uo Ah, sí Unos de los que tengo Pensé que era una flecha. Ignoren eso. Ignoren eso de nuevo. Son solo efectos especiales. A la audiencia de la vela. Un poco de tiempo que no se lo está haciendo. Lo que no se le pido es un poco de tiempo. Lo que es que no se le pido es un poco. Ni siquiera lo que no se le pido es. No se le pido es un poco de tiempo. No se le pido es un poco de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh my god. Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. She's in love with the concept. She's in love with the magic. 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 No. 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 She's in love with the magic. She's in love with the magic. She's in love with the magic.